Hola a todos y a todas. Junto a mis compañeros Cristian Roja y Pamela Tapia, presentaremos acerca del sistema endocrino. Los objetivos son definir hormonas, célula diana, retroalimentación negativa, metabolismo, tiroxina, hormona estimulante de la tiroides, hormona liberadora de tirotropina, hipotálamo, sistema portipotálamo hipoficiario, curva estándar de glucosa. El sistema endocrino controla la homeostasis. Esto lo hace de manera más lenta que el sistema nervioso, debido a que las hormonas viajan a través del sistema circulatorio. Sus efectos son más amplios y tienen una mayor duración. Las células endocrinas tienen la capacidad de percibir y responder a cambio interno y externo a través de la secreción de compuestos químicos específicos denominados hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo. Las hormonas son transportadas por la sangre generalmente unidas a proteínas plasmáticas específicas y circulan por todo el organismo. Cuando el complejo hormona-proteína alcanza una célula diana, la hormona se separa de la proteína y penetra en una célula para inducir una reacción específica. En la imagen podemos observar ejemplos de hormonas. Como ya se mencionó antes, la célula diana o blanca es en la cual se une una hormona a su receptor. Se haya determinado o no una respuesta bioquímica fisiológica. Hay dos tipos de hormonas. Hormonas hidrosolubles, esto quiere decir que son solubles en agua, o sea, pueden transitar libremente en medio acuoso y requieren de un receptor. Esto generará cambios de manera intracelular. Por otro lado, tenemos las hormonas liposolubles, esto quiere decir que son hormonas solubles de lípidos. Por ser de naturaleza lipídica, pueden atravesar la membrana por difusión simple y actúan a nivel intracelular. Las hormonas actúan de diferentes maneras dependiendo de su estructura química. Por ejemplo, las hormonas polipeptídicas, compuestas por cadenas de aminoácido, primero se acoplan a una proteína receptora de la membrana celular. Así inicia una serie de reacciones en la membrana con el resultado de la penetración en la célula AMP cíclico. La entrada de este producto químico induce que la célula trabaje más y más rápidamente. Las hormonas esteroidales y la tiroxina entran en la célula para unirse a un receptor citoplasmático. El complejo hormona-receptor penetra entonces en el núcleo celular para unirse a puntos específicos sobre el ADN. Cada unión produce un ARN mensajero específico y éste se traslada al citoplasma para ser traducido en una proteína específica. La mayor parte de la regulación de los niveles hormonales en el organismo se lleva a cabo mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. Y hay muy pocos casos que la producción hormonal está producida por un mecanismo de retroalimentación positiva. El estudio de los efectos de la hormona sobre el organismo es difícil realizarlo en el laboratorio, ya que los experimentos pueden durar días, semanas, incluso meses, y también son caros. Además, es necesario el sacrificio de animales vivos en algunos casos. El metabolismo es un término amplio utilizado para designar todas las reacciones bioquímicas que tienen lugar en el organismo. Este incluye el catabolismo y el anabolismo. Las hormonas más importantes en el mantenimiento del metabolismo y la temperatura corporal es la tiroxina, que es secretada por la glándula tiroides, localizada en el cuello. La producción de tiroxina está controlada por la hipófesis, que segrega la hormona estigmante de la tiroides, que es la TSH. La TSH es transportada hasta las glándulas tiroides por la sangre y esto ocasiona una mayor producción de tiroxina. Bueno, si el hipotálamo determina que no hay suficiente tiroxina circulando para mantener el metabolismo corporal, secretará TRH para estimular la producción de TSH por la hipófisis, la cual, a su vez, estimulará la producción de tiroxina por la glándula tiroides. Un ejemplo clásico de retroalimentación de nativa. La TRH viaja desde el hipotálamo hasta la hipófisis vía el sistema porta-hipotalámico-hipofisiario, una organización de vasos sanguíneos especializados que consiste en una simple vena porta que conecta dos lechos capilares. El sistema porta-hipotálamo-hipofisiario transporta otras muchas hormonas desde el hipotálamo hasta la hipófisis. Entonces, ante todo, las hormonas secretadas por el hipotálamo son trópicas o tróficas, es decir, hormonas que estimulan o inhiben la secreción de otra hormona, lo que se denomina cascada de hormonas. La TRH es un ejemplo de una hormona trópica y que estimula la liberación de TSH, y a su vez es una hormona trópica pues estimula la liberación de tiroxina. Bueno, las glándulas del sistema endocrino. Aquí se pueden ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tipos de glándulas del sistema endocrino, pero cabe recalcar que hay glándulas que siguen el mecanismo donde se censan las variables fisiológicas, como es el caso del páncreas, que se censan las variables de la variación de concentración de glucosa en sangre, y las glándulas que siguen el mecanismo donde está bajo control hipotálamo-hipofisiario, como la mayoría de las glándulas que se ven en la imagen. Bueno, el experimento que nosotros pudimos llevar a cabo de manera virtual es la obtención de la curva de calibración, que es una representación gráfica de una señal que se mide en función de la concentración de un analito. Para ello se emplea el espectrofotómetro, que mide las cantidades de luz de diferentes longitudes de onda, absorbidas y transmitidas por una disolución coloreada, y contiene el analito de interés. En el caso del desarrollo de este experimento en particular, se emplean longitudes de onda de 450 nanómetros para obtener cuánta cantidad de glucosa hay en muestras de sangre obtenidas en ratas, para lo cual se deben de preparar 5 tubos de ensayo que contengan cantidades conocidas de glucosa, las que contienen 30, 60, 90, 120 y 150 miligramos por decilitro. Con ellas se obtiene un punto de referencia para convertir lecturas de densidad óptica en lecturas de glucosa. Ahí se puede ver la obtención de la curva de calibración a partir de las concentraciones que acabo de mencionar. Bueno, ¿y qué podemos concluir a partir de esa gráfica que nos proporciona el simulador? Y mientras más concentrada esté la sustancia de interés, lo que queremos analizar, más luz absorbe desde el espectro fotómetro. Bueno, y estas son las referencias que empleamos para hacer esta presentación y el informe escrito del laboratorio. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.